Sonia se ha comprado un libro y un disco que tenían el mismo precio pero que han rebajado un 10% y un 15% cuando ha ido a pagar si se ha ahorrado 9 euros, ¿cuánto costaba cada producto? si te ahorras, si los dos cuestan lo mismo, los dos cuestan X si te rebajan un 15% no si te rebajan un 15% te rebajan 0,15 por X ahora vamos a hacer otro tipo para no liaros y si te rebajan un 10% te rebajan un 0,10X dice que se ha ahorrado 9 euros o sea que lo que le rebajaban de uno más lo que le rebajaban de otro son 9 euros 36 este no me gusta, ¿vale? porque es muy fácil borro y hago otro pero me lo tengo que inventar ¿vale? siempre borro borro dos productos costaban lo mismo a ver si me lo invento Xuro y me rebajan un 15% un 15% en uno y un 10% en otro si pagué lo voy a hacer de otra manera para afinar el mismo problema si pagué 18 euros menos 18 euros menos ¿cuánto costaba cada uno? lo voy a hacer para liaros el mismo precio un mismo precio el mismo pero yo lo voy a hacer de otra manera ¿vale? yo voy a calcular cuánto pagué por cada uno yo pagué por el primero 0,65X os lo pongo porque os va a caer que sería 1 menos 0,15 pago por el segundo 0,90X entonces si yo sumo lo que cuesta uno más lo que cuesta el otro más lo que me rebajan me tiene que salir lo mismo que si compro los dos sin rebaja es que lo quiero plantear de otra manera porque os va a caer así también esta mañana Toñito Nana es que está solo ¿cómo que está solo? no, no es que claro quien le quiere que le guste ¿cómo? ¿cómo? es que han plato me trabí ah, canta tenía novia y ahora está no, no, no no, no no, no no